ahi ahi estan en la herramienta ah pero donde es dar al loro ese la verdad que el leon estara amarrado suelto pero no importa el suyo es un macho y es para adentro a buscar mi baño ahi el suyo es para adentro a mi que me pasa si si yo entre como un bravo aqui no tengo miedo pero carajo yo ya es para adelante el cielo no esta por aqui ay si aqui estan aqui esta la pendejera la peligrosa este leon yo no tengo miedo ahhh que te asustaste que me voy a asustar orito tu crees que voy a ser mioso tengo miedo a nada ajá y tu que hacias alla adentro hombre orito yo vine aqui y voy a sacar la herramienta yo vine mas o menos como no vi al leon yo entré y la saque ajajajaja ajá y tu porque estas riendo tu crees que me ves cara que de payaso eh lo que pasa es que aqui no hay ningun leon ese era yo que te asuste con un ruido de leon venga a ficar lo amo ajajajajajajaj ¡Ah! 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 ¡Ah!